Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Este es un día un poco fresquito aquí en donde vivo. Ha cambiado un poco la temperatura, pero no vamos a dejar que eso influya en nuestro marketing porque hoy tengo para presentarte todos estos temas de WordPress, mira, ves, de la casa Design, son temas realmente bonitos, realmente logrados. Todos son responsive, mira, responsive, responsive. Están preparados para mobile, para los dispositivos móviles y son bonitos, son francamente bonitos. Mira, tienes todos los temas, 187, para blogs, para business, para Elementor. Los que están en mi lista tienen Elementor. Elementor. Entonces, si dais a Elementor, ya tienes 10 temas, voy a dar. Todos estos son para Elementor. Simplemente se descargan y se acaban. Mira qué bonitos. Son bellísimos. Son unos temas muy bien trabajados, muy bien logrados. Estos son para fotografía, para magazines, para portfolio, para vídeo, para e-commerce. En este caso, con WooCommerce, claro que es la casa de ellos. Mira, ves, son muy bonitos. Muy, muy bonitos. Voy a poner, por ejemplo, estos son de vídeo. Ves, son temas especializados en vídeo. Ves, ahí está. Le voy a dar un clic para que lo veamos. Cuesta 39 dólares o, si compramos la membresía, 59 dólares. Ves, ahí está. Live demo. Le voy a dar clic al live demo para que lo veamos. Hay muchos y son súper bonitos, todos. Y la verdad, vale la pena. En esta casa tienen cosas muy, muy bien hechas. Mira, sería así. Home, About, Category. Son flexibles, sumamente flexibles. Tú los puedes trabajar a tu gusto. Eso, pues. Este sí te gusta. Solo este, 29, sino 59. Voy de nuevo a los temas. Porque son muy bonitos. Business. Yo uso mucho tema business porque tengo muchos clientes que me piden blogs y me piden diseño web. Y la verdad es que con uno de estos te apañas bastante bien. Mira, este, por ejemplo, es multimedia. Creator. Page down. Es muy bonito. Este me gusta mucho. De agencias, freelance, enterprise. Hay muchos. Solo quería presentártelos porque son bonitos. Son muy, muy bonitos. El precio depende de cada tem. ¿Ves? Vamos a poner, por ejemplo, este. Freelance WordPress Tem, 39. 59 si compramos la membresía. Esto. Es para que lo veamos en directo. El freelance tem. Mirad. Home, a un portfolio. Blog, contacto. ¿Ves? Está muy bonito. Está bien diseñado. Está bien. Está bonito. Bueno, pues. Mi lista privada va a tener acceso a todos los temas de design. Todos los temas premium. Gratis. Solo por pertenecer a mi lista privada. Solo por eso. Se van a ahorrar muchísimo dinero porque van a tener todos, todos los tems. Gratis. Los que quieran. Y nos van a poder bajar las veces que quieran e instalar las veces que quieran en sus dominios o los de sus clientes. Los que no están en mi lista. Bueno, pues pueden venir a la casa de design y comprar el tema que les guste. O pueden suscribirse a mi lista privada y tenerlos todos por una matrícula súper baja y un fee increíblemente bajo cada mes. Mi lista privada gratis. Entonces, empezamos con los freebies de este mes para que veáis que vamos con potencia. Y solo os queda elegir el tema que queráis y ponerlo rápidamente a trabajar en vuestros sitios de WordPress. Yo puedo darlos porque yo no solo tengo la membresía de 59, el Lifetime Membership. Yo tengo una superior que no está aquí puesta, pero hay una superior y es la que yo tengo y por eso puedo compartirla con mi gente. Bueno, pues lo dicho, este es un freebie para el mes de abril que empezamos bastante fuerte. Si no estás en mi lista, suscríbete porque la verdad vale la pena. Y si estás, corre ya sabes dónde y ya tendrás el acceso a todos los temas de design, de WordPress, todos los temas premium para que los puedas usar cuando tú quieras, donde tú quieras, cuánto tú quieras. Se despide de Tibete y Romerito. Suscríbete a mi canal y déjame todos los comentarios que quieras aquí. Recuerda que hablamos de CPA, marketing de afiliados, WordPress, Facebook, todo aquello que tiene que ver con marketing de afiliados de CPA. Nosotros lo tocamos. Te deseo muy buen día. Se despide de Tibete y Romerito y nos vemos en el siguiente video.